Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Les queremos dar a nombre de el programa de reformas procesales y litigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, la más cordial bienvenida a nuestro coloquio, que forma parte de una serie de coloquios que hacemos habitualmente y que esta vez está destinado a la Universidad Diego Portales. al tema del Consejo de la Justicia en el Borrador de la Constitución, Perspectiva y Desafío. Vamos a contar con dos expositores, luego voy a explicar la modalidad. Tenemos como invitada a Francisca Zapata, quien va a exponer vía online, quien es juez de Garantía Santiago, tiene un postítulo en Justicia Criminal y Sistema Acusatorio en esta casa de estudio, pero además un magíster en Gobierno y Sociedad en la Universidad Alberto Hurtado y además ha tenido una larga y destacada participación gremial en distintos órganos de asociaciones del poder judicial. Y también tenemos un expositor de la casa, el profesor Cristian Riego, quien es profesor titular de esta facultad y director de las clínicas jurídicas. y la idea es que ellos van a hacer una presentación inicial de aproximadamente unos 15 minutos, cada uno manifestando su punto de vista en la idea de identificar cuáles serían las principales perspectivas y desafíos que tiene la instalación del Consejo del Consejo de la Justicia, como bien en su diseño, el borrador que ya está, cierto, hoy día anda incluso circulando una versión ya armonizada, por tanto, bastante definitiva en el caso de que se aprobare, cierto, en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Y luego de esas dos presentaciones, vamos a abrir la posibilidad para hacer preguntas a quienes están presentes presencialmente u online, y vamos a hacer rondas de tres o cuatro preguntas, las que alcancemos más o menos a las dos y media, probablemente alcancemos a dos o tres vueltas, dependiendo de luego cómo nuestros expositores se hagan cargo de ellas, también ahí ellos mismos van a tener posibilidad de hacer contrapuntos en temas que ellos mismos hayan presentado. Así que la idea es hacerlo muy dinámico. Y simplemente como para poner un poquitito de contexto y aliviar la carga a los expositores que tienen poco tiempo, el tema del Consejo de la Justicia es un tema bastante antiguo, al menos en términos de debate en el país, prácticamente desde el retorno a la democracia se ha venido discutiendo en la necesidad de superar algunos problemas que tenía el diseño de nuestro sistema judicial, particularmente, cierto, focalizado en la idea de la concentración de facultades en la Corte Suprema, no solo jurisdiccionales, sino que también de gobierno, del sistema judicial, y los problemas que ellos generaban en términos de independencia interna de la democracia. Este es un tema que, como digo, ha estado prácticamente desde el retorno a la democracia, puesto sobre la mesa. De hecho, si recordarán, la primera gran reforma judicial del retorno a la democracia fue un paquete de reformas que presentó el presidente Elwin, que incluía la creación de un Consejo de la Justicia. Por distintas razones, cierto, esto no avanzó y la discusión de la nueva Constitución puso sobre la mesa la idea del Consejo de la Justicia como, cierto, una reforma para superar este diagnóstico con el cual creo que hay bastante consenso desde hace mucho tiempo y coincidía con propuestas que, por ejemplo, habían venido desde hace algún tiempo de las propias asociaciones de magistrados. El debate en este proceso constituyente ha estado probablemente muy fuertemente focalizado y eventualmente vamos a, algo de esto se puede reproducir, no sé qué van a poner ciertos nuestros presentadores. En elementos de diseño de este Consejo hay, obviamente, un debate más general acerca de la eficacia o la idoneidad de la solución de los consejos como solución a nivel comparado. Hay un debate en esa línea, pero luego yo diría que el debate central en Chile está más bien en temas de diseño. Yo diría los grandes focos han estado en dos puntos. Yo, yo no voy a pronunciar sobre ellos, sino que tienen que ver con la integración y forma de asignación de los consejeros, cierto, y un segundo gran punto tiene que ver probablemente con las facultades que el borrador le asignaría al Consejo. Así que, obviamente, el proyecto de reforma no define el detalle de todas estas cuestiones y una parte significativa de cómo operaría queda entregado al desarrollo de una ley que regule esto con posterioridad y hoy día sabemos por normas transitorias que los plazos que se tendrían para eso son un poco más amplios que los que se hablaban originalmente. Este es, por así decirlo, el contexto que tenemos en nuestro debate, por tanto, probablemente en estos casi tres meses que quedan para el plebiscito, seguramente vamos a seguir debatiendo esto y en el evento que se apruebe vamos a seguir debatiendo mucho tiempo más acerca de qué características debería tener o no la ley para regularlo adecuadamente. Así que nos pareció oportuno, cierto, empezar a pensar en esta línea, en un espacio que sea un poco menos, entre comillas, partizano, como es el mismo debate en la convención, sino más bien con una perspectiva de personas que han trabajado, han mirado el tema, como digo Francisca, ya muchos años, cierto, desde las asociaciones de magistrados y en su propio trabajo académico pensando este tema, Cristian, por otra parte también, probablemente vamos a ver matices distintos y un poco esta es la idea, cierto, de estos coloquio es presentar puntos de vista que nos permitan un debate más informado en temas de interés para el funcionamiento del sistema judicial. Vamos a partir entonces dándole la palabra a nuestra invitada online, Francisca, para que puedas prender el micrófono y dime tú si te conviene que te avise cuando queden unos dos o tres minutos para que tengas control de tiempo. Sí, esa pregunta me la hacen Mauricio porque me conoce y sabe que yo empiezo a hablar de esto y no paro nunca. Así que es muy adecuada, sí, por supuesto. Y primero que todo, quiero agradecerles muy especialmente porque esto me hace, se participe de esta discusión en este momento, no estoy en el país, estoy en Europa, precisamente intentando entrar en un proceso de estudio cooperativo de sistemas, focalizándome más bien en sistemas de nombramiento. Entonces, tenía otras ideas, otras agendas, yo creo que es Juan Enrique sabe a quién me refiero, pero hice una pequeña modificación por la importancia que tiene para mí directamente, es un interés que me ha motivado, como bien dice Mauricio, por años. Pero creo además que es una prioridad, es una prioridad, es una prioridad buscar buenas prácticas, mejores diseños que pudieran en un minuto servirnos de ellos para hacer lo que tenemos que hacer, que es el siguiente paso, ¿no? Y darle contenido más preciso y más concreto a lo que ya se ha resuelto. Lo único que siento no es estar ahí en esa mesa, porque generalmente tienen cositas ricas ahí y ahora me lo tengo que perder. Porque yo me siento como de la casa ahí, ¿no es cierto? Porque suelo pelear con riego en distintos temas, desde hace mucho ya. Bien, pero ahora no vamos a pelear, yo creo que hay algunos acuerdos y en algunas otras materias probablemente no vamos a estar de acuerdo, pero yo ya no soy la jovencita de hace 30 años que estaba tan apasionada por estos temas. Sigo apasionada por estos temas, pero con un poco más de moderación, diría uno, lo que siempre fue. Bien, yendo al punto, directamente al Consejo de la Justicia, bueno, todos ustedes saben probablemente más enterados que yo de primera mano, que estoy lejos, de la discusión que se está dando y de lo que yo he escuchado, ¿cierto? Hay algunas aprensiones en términos de la composición y las funciones. Efectivamente, en algún momento del desarrollo de pensamiento que yo tuve y de estudio que tuve respecto de las características de que debería tener un órgano que separara las funciones, en algún momento estuve bien lejos de la idea de un Consejo de la Magistratura en modo continental. Estuve mucho más cerca de la idea de un modelo más bien aclosajón. En algún momento estudié Justicia Federal en la Conferencia Judicial Americana, que daba muchas muestras de ser muy eficiente y muy técnico. Pero hoy día tenemos este Consejo de la Justicia que, claro, uno un poco por historia, porque somos parte del modelo continental, decimos que está en la línea de los consejos de la Judicatura que han venido teniendo desde hace mucho tiempo mala prensa, mala fama, en términos de su resultado y su politización y la erosión de la independencia por otra vía. Pero yo quiero pensar más bien que esta es una oportunidad para recoger las mejores prácticas que sean posibles de replicarse dentro de los marcos que ya se ha determinado en el borrador de la Constitución. Cualquiera que sea el organismo que se ocupa de esto, tiene los mismos problemas. Incluso la particularidad probablemente del nuestro era que tenía esta concentración absoluta de funciones depositadas en los plenos de cortes supremas y cortes de apelaciones, para que, a mi juicio, más allá de la afectación directa de la independencia, me parecía un defecto en sí mismo desde el punto de vista institucional. Porque los jueces están para ejercer jurisdicción, ¿no es cierto? Y no son los más apropiados para, en esta doble función, hacerse cargo de lo administrativo. Quiero decir, haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Porque ninguna de las dos hace bien. Y la que pierde más, por supuesto, es la función jurisdiccional, sobre todo en el máximo tribunal. Dicho eso, yo creo que todos tenemos a manos las características del Consejo, pero yo me voy a detener porque adelantándome, me habría gustado que fuera un poco el revés, ¿no? Que partiera a Cristian, pero adelantando lo que siempre he leído, por ahí, con las redes sociales, en términos de la posible, el riesgo de politización, efectivamente, eso es un riesgo existente en todos los países y en todos los modelos. Lo que nos conduce, entonces, a tomar como meta en esto, reducir ese riesgo. No creo que sea posible realmente eliminarlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es reducirlo y limitarlo, ¿no? Y orientarlo de la mejor manera, recogiendo estas buenas prácticas que podamos encontrar en el camino, los que, y somos muchos, ¿cierto? Los que estamos estudiando este asunto. De la descripción del Consejo de la Justicia como autónomo técnico paritario plurinacional, yo me voy a detener en el B técnico. Yo creo que fortalecer la idea de que es un órgano técnico es muy relevante, porque lo técnico se opone a lo político, si es que entendemos que lo político en esta materia tiene que ver con amplios espacios de discrecionalidad que impiden, por un lado, el control de ese uso de discrecionalidad y, por otro lado, permiten arbitrariedad y, por tanto, se corre el riesgo de hacerse de un botín, que es muy, muy valioso, como es la judicatura, por parte de la política. Respeto mucho a la política, ¿no es cierto? Pero la política tiene su naturaleza intrínseca y propia, ¿no? Es como la anécdota del escorpión y la rana, que probablemente todos ustedes conocen, ¿no? No puede ir, la política no se le puede pedir que vaya contra su propia naturaleza y, por tanto, lo que a mi juicio debemos hacer, hoy día que ya tenemos esta conformación, buscar las fórmulas de dominar, domesticar ese espacio político que tiene una, que por lo demás no es ninguna locura, ¿no? Tiene un sentido en términos de legitimación democrática. Entonces, lo técnico como caracterización en la constitución del órgano, a mí me parece muy valiosa, muy interesante. Y creo que ahí hay que hincar mucho la mirada del diente o lo que... Ya se me están olvidando los dichos. Por otro lado, la finalidad también está en la constitución. La finalidad es fortalecer la independencia judicial. Eso define, en definitiva, su naturaleza. Y es un organismo que está para fortalecer la independencia judicial. Por tanto, yo quiero creer que quien está postulándose en el futuro a un cargo para integrar esto debe dar claras señales, muestras, méritos, para considerarlo calificado para integrar un órgano que tiene por finalidad, ¿no es cierto?, fortalecer la independencia judicial. Por lo demás, también aquí hay muchos principios estructurales que conducen un poco a la orientación de las funciones. Esas me las voy a saltar por el momento. Otra crítica que se hace, que he escuchado, pero más bien que he leído, en las redes sociales y en algunos seminarios, es la concentración de funciones, que todo quedó en un solo órgano y que por tanto se piensa que se tomaron todas las atribuciones de la Corte Suprema y se metieron en una caja y se va a abrir esa caja en la oficina respectiva del Consejo Judicial. A mí me parece que eso es una imagen muy básica, muy, muy básica, y que por supuesto no entra en el área chica del análisis de cómo la Constitución está diseñando este Consejo. En primer lugar, si se tratara de meter en una caja todas las funciones que tenía la Corte Suprema y abrir esa caja en la oficina del nuevo Consejo, ¿qué haríamos entonces con todas las regulaciones que existen en la propia Constitución a propósito de este Consejo? Regulaciones que no existían en el caso del Gobierno Judicial en manos de la Corte Suprema. La Corte Suprema tenía el Gobierno Judicial en sus manos fuera de toda regulación en términos de, en los términos al menos en lo que viene regulado hoy, que las regulaciones que tenían eran más bien de administrativa, de orden, ¿no? Pero no tenía ciertos estándares que debiera cumplir en el ejercicio de las facultades de Gobierno Judicial. Y yo veo, revisando esto, revisando el borrador, que acá eso hace una gran diferencia. Desde luego, las atribuaciones del Consejo... Pero me voy a ir a la composición, que es un asunto problemático. Después vamos con la atribución. Tres minutos, Francesca. Estupendo. Composición, 17 integrantes, cierto, 8 puestas titulares y dos funcionarios. La verdad que todavía no me explico muy bien porque tiene que haber dos funcionarios y que me perdonen mi queridísimo amigo administrador y presidente de los administradores. Realmente considero que no tiene un sentido legal, constitucional o de teoría política, social o jurídica de ningún tipo. Esta fue una gananza gremial que en algún momento se obtuvo por parte del trabajo de esas asociaciones. Pero me parece que sin una comprensión de lo que estaba realmente llamado a cumplir el Consejo. Respecto de los cinco miembros, que constituye la base del problema de la politización, me parece que la forma que se ha determinado en que sean elegidos, junto con la finalidad, que va a orientar desde luego la letra más chica, los requerimientos que se van a tener para los postulantes, los interesados. Estos cinco elegidos por el Congreso, me parece que sí, van a ser elegidos de una terna, en que se ha producido un concurso público, que ha estado en manos de la alta dirección pública, en que se exigen, no cierto, diez años de experiencia profesional, y que se va a, por supuesto, sumar una serie de requisitos para la posibilidad de demostrar los méritos y que es cualificado para cumplir la finalidad, me parece que ese espacio que todavía no está acá, necesariamente es un espacio que tiene que cumplir, una tarea que tiene que cumplir la ley, y que no veo por qué no la vaya a cumplir en términos que en este punto cabe ser exictamente técnico. En dos palabras, para terminar, la lista corta de tres personas que va a poner a disposición del Congreso la alta dirección pública debiera ser el resultado de un proceso meritocrático en el que personas de alta calificación, calificación de la que se tendrá que encargar bajo la fijación de estándares de la ley, van a ser puestos a disposición del Congreso para su elección. Por tanto, yo me enfoco más bien en los méritos y la tarea de la primera selección, la confección de la elaboración de la lista corta. Una vez que tienes tres candidatos de alta categoría para ser puestos a disposición del Congreso, la verdad que ahí para mí no hay un riesgo del que me tenga que preocupar en demasía respecto de esos funcionarios. Creo que voy a llegar acá ahora, tengo un par de cosas más para refutar el riesgo, pero primero lo quiero escuchar. Está bien, ya está un tiempo, después vamos a abrir un espacio también de réplicas entre ustedes mismos. Tal vez antes de dar la palabra podemos dar un par de minutos para que se hagan cargo de algunos puntos y eso alimenta más luego las preguntas. Muchas gracias, Francisca. Le damos la palabra a Cristian Rigo. Le recuerdo a quienes nos están viendo que por favor tengan apagado sus micrófonos. Por ahí alguien lo tenía abierto y se metió una tos. Dale, Cristian. Bueno, yo creo que no solo por lo que he dicho ahora, sino porque lo he escuchado con anterioridad, yo creo que en lo fundamental coincidimos con Francisca. Ambos tenemos una mala evaluación del sistema actual, por una serie de razones que no valen la pena explicitar ahora, pero que van a ir saliendo. Y ambos creemos que se requiere un nuevo sistema que yo diría que tendría dos o tres características. Es un sistema en el que un grupo de personas, digamos, en nombre del interés público, esto me parece fundamental, busque a los mejores candidatos para cumplir la función de juez. Esto tiene que ver con el mérito, pero tiene que ver probablemente también con la vocación, ojalá fuéramos lo más finos posible en identificar las capacidades y los perfiles de cada uno de los cargos. Y por lo tanto, a esto es a lo que yo entiendo que Francisca se refiere un poco cuando dice técnico, ¿cierto? O sea, aquí se trata de buscar realmente los mejores candidatos para cumplir una función profesional altamente compleja. Ahora, si estamos de acuerdo en eso, yo creo que la lucha por la ley cuando se apruebe esta constitución, si es que se aprueba, va a ser una lucha muy específica para lograr que la ley traduzca esos propósitos. Y yo a lo que me voy a centrar es que creo que esa es una tarea bien difícil porque creo que en algunas materias se pueden lograr esos propósitos a través de una buena ley. Creo que esos propósitos no están suficientemente explicitados en la Constitución o en el proyecto. Y creo que hay algunos aspectos del proyecto que claramente son contradictorios y que van a hacer que no solo que sea, digamos, necesario poner esos principios en la ley o expresarlos, sino que en algunos casos va a ser prácticamente muy difícil o imposible. Entonces, vamos si quieren a lo primero. Yo creo que lo primero, ¿cierto? dice relación con hasta qué punto el texto da cuenta de que pretende superar los vicios del actual sistema. Y yo creo que estamos de acuerdo con Francisca tienen que ver con en que el sistema de designación, pero no solo la designación, sino los sistemas de gestión y los sistemas también de ¿cómo se llama? de sanción son altamente discrecionales en su estructura. O sea, no hay parámetros claros, digamos, de cuáles son los criterios para designar un juez, quién es lo que se busca cuando se busca designar un juez, sino que básicamente es que ha entregado la opinión de cada uno de los que designan, sea a los ministros de corte o al presidente de la república o al senado, digamos. Lo mismo un poco menos intensamente, pero bastante discrecionales incluso en los sistemas de designación, donde no hay un catálogo, no hay un procedimiento claro, bien estructurado. O sea, hay mucha discrecionalidad. Y lo segundo es que esa discrecionalidad en nuestra práctica se ha llenado con prácticas aún más malas, digamos, porque la discrecionalidad se puede llenar con distintas prácticas. Y muchas de esas prácticas yo diría que son prácticas que están vinculadas a, digámoslo así, a el usar ese mecanismo, yo diría, con intereses que no son el interés público de buscar a los mejores jueces o promover a los mejores jueces o estimular a los mejores jueces o sancionar a aquellos que han, digamos, vulnerado las reglas desde la protección de los mayores del sistema. En este sistema discrecional se han crecientemente colado, yo creo que estamos hoy día prácticamente en una crisis de legitimidad del sistema, porque se han colado todo tipo de intereses en algunos casos privados, en otros casos sectoriales, en otros casos políticos. Ciertos que han distorsionado el interés público. O sea, hoy día hay quienes comparecen a este procedimiento que tiene la facultad y que buscan poner a jueces políticamente cercanos, no a los mejores. Hay otros que buscan poner a sus amigos, a los que les deben favores, a los que les caen bien, a los que pertenecen a su grupo, a quienes el día de mañana los van a promover de vuelta. Esto también es muy generalizado. Y probablemente hay otros que, digamos, que yo creo que están muy fuertes hoy día también, que están promoviendo otro tipo de intereses profesionales. Estudios de abogados que tienen amigos que hacen campaña, digamos, notarios que son además que tienen enorme cantidad de recursos para reclutar jueces para que luego los protejan en el desempeño de su función y además promover y hay verdaderos notarios que son como lobistas de carreras judiciales o auspician lobistas de carreras judiciales. O sea, una especie de privatización de la función de designación y de control o el colamiento de otros intereses gremiales, políticos, partidistas, grupales o de otros tipos. O sea, uno diría si el sistema quería salirse de acá debió haberlo dicho con más claridad. no solo en términos de decirlo explícitalmente, cierto que dice que es técnico, también dice que la resolución tendrá que ser fundada, pero yo diría que habría tenido que ser mucho más explícito. O sea, habría tenido que decir que este consejo en realidad lo que debe hacer es administrar sistemas objetivos, profesionales, transparentes que tienen el propósito de interés público de buscar a los mejores jueces y ningún otro. Como dice, y que cualquier otro interés es ilícito y debería estar severamente restigido. Eso no lo dice la Constitución. Ahora no podría decir, yo creo que es muy importante que lo diga, porque en el actual contexto cultural, si nosotros este texto se lo entregamos a los operadores, sabemos lo que van a hacer. Van a hacer lo mismo que han venido haciendo y yo diría profundizando durante los últimos años, cierto, los lobbyistas, los 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 políticos acostumbrados van a promover, van a seguirlo haciendo y por lo tanto, si quisiéramos un cambio, tendríamos que ser mucho más explícitos. Yo creo que esto es muy importante porque estoy pensando, por ejemplo, en que, o sea, aún así, aunque el aunque lo dijera, no es tan fácil. Estoy pensando, por ejemplo, en la reforma argentina del año noventa y cuatro que introdujo el Consejo de la Judicatura en Argentina, donde esto se dijo, el Consejo de la Judicatura en Argentina lo que pretende es terminar con el sistema de designaciones discrecionales y estableció que debían haber no solo que debían en concursos, sino cómo debían hacer esos concursos, la objetividad, una serie de reglas, lo mismo en el sistema italiano. Sin embargo, en ambos sistemas, en el argentino y en el italiano, esto se ha violado abiertamente y se han restablecido las prácticas, digámoslo así, clientelistas, de intercambio de favores. Por lo tanto, digamos, era indispensable decirlo. Luego, no basta con eso, luego hay que controlarlo y aún así se puede esto revertir porque las fuerzas como quien dice en favor de mantener estos sistemas que yo diría que ponen no el interés público, sino otro tipo de intereses por delante que son muy potentes. Ahora, vamos a un segundo nivel, que es el nivel, digamos, yo creo que el más problemático que es el de la integración. Yo creo que con esta forma de integración que está consagrada en la Constitución es muy difícil, no diría imposible, que aunque la ley fuese muy explícita en decir esta es una función que tiene propósito como propósito conseguir, mantener, promover y proteger a los mejores jueces para que cumplan su función de acuerdo con criterios chistamente profesionales y legales, yo diría que la designación hace que sea muy difícil que no se cuelen los intereses digamoslo así, distintos al interés público, a este interés público. ¿Por qué? Porque yo creo que la forma de estructurar, la forma de generar, y tiendo a coincidir con Francisco que el menos problemático es el de designación parlamentaria. El menos problemático, digámoslo así, el que más posibilidades tendría, yo igual desconfío mucho de lo que hacen los parlamentarios, cosa de ver las últimas propuestas de designación para el miembro del Tribunal Constitucional, que a lo mejor además los candidatos habrían pasado la barrera del sistema de designación pública, de alta decisión pública. Pero yo creo que la Cámara de Diputados a lo mejor podría, como dice Trasín, de una visión optimista, llegar a tener personas que fueran allí dispuestas a cumplir la función desde el punto de vista de un interés público como el que he mencionado. Pero veamos los otros, tal como en esto coincidimos con Francisca, en el caso de los empleados judiciales, es claro, no tendría por qué pedirle a uno que cumplieran la conducción de la imputación pública. Si a mí me dicen, oye, el representante de un gremio va a ir a cumplir una función, es obvio que todo el mundo va a esperar que vaya en representación de ese gremio y que espere, digamos, hacer valer los intereses de ese gremio. ¿Cómo? ¿En qué se van a traducir los intereses de ese gremio en la designación de jueces? Es difícil saberlo, ¿cierto? Se van a designar aquellos jueces que se alían de alguna manera con la... Probablemente va a haber algún tipo de alianza entre el gremio judicial y el gremio de los empleados y ambos se van a potenciar mutuamente, es lo que uno podría esperar. Pero en cualquier caso es, por definición, una perspectiva sectorial. O sea, no podría ser nunca, digamos, o sería muy raro que ellos tuvieran una perspectiva de interés público. Segundo, que me parece gravísimo, es el tema de los pueblos indígenas. Ahí no solo hay un problema de perspectiva sectorial, que tampoco es que yo considere que es algo que ellos tienen de malo, que por definición si se habla de los pueblos indígenas se está hablando de un grupo. Pero además hay una, yo diría, una ultra sobre representación porque los pueblos indígenas tienen su propio sistema de justicia para los casos, para aquellos asuntos en los cuales, digamos, se espera que se resuelvan los casos de acuerdo con una perspectiva distinta. Pero se supone que los miembros de los pueblos indígenas precisamente van a haber algunos aspectos en los cuales vamos a ser iguales, como dicen, en los cuales vamos a estar todos juntos. En algunas cosas van a estar separados, en algunas cosas uno habría esperado que en aquellos que estemos todos juntos el interés para designar jueces también fuese un interés común, digamos. ¿Cierto? Entonces, además, los pueblos indígenas están ya representados por los escaños reservados que van a participar en la designación de los representantes del Congreso. yo creo que no tienen ninguna justificación que se los agregue aquí. Pero lo más grave que tiene esto es que de nuevo estamos instalando un grupo que tiene una perspectiva sectorial y evidentemente los que elijan que serán, supongo, de alguna manera las organizaciones del pueblo indígena van a esperar que sus representantes vayan a el Consejo de la Judicatura a hacer valer un interés particular. En el caso chileno creo que es gravísimo, me imagino nomás, qué va a ocurrir con los jueces penales de la macroregión sur. Ya sea aquellos jueces penales que les toca ver casos en que las mapuches han sido víctimas de distintos abusos y atentados o en que están imputados miembros de los movimientos mapuches como sospechosos, digamos, de haber cometido algún acto ilícito. ¿Cierto? Lo que todos, yo creo que lo que razonablemente van a esperar los representantes de los pueblos mapuches que por lo demás siempre han cuestionado a los actores judiciales ¿Cierto? Fiscales, jueces ¿Cierto? Siempre lo han cuestionado incluso, no solo los grupos violentos sino incluso los grupos digámoslo así no violentos también lo han cuestionado sistemáticamente a aquellos que han condenado digamos por ejemplo o no han sancionado ¿Cierto? Entonces los jueces de la macroregión sur van a tener claro que cuando les toque ir o a ser designado promovido evaluado sancionado o esta o esta este examen de cada cinco años esta evaluación de cada cinco años van a tener uno de los elementos fundamentales va a haber dos personas allí que van a estar preocupadas de ver qué pasó en la relación entre estos jueces y los pueblos pero una tercera no me quedo aquí digamos yo creo que una tercera ejemplo o situación es con los jueces con los representantes judiciales que no son la mayoría pero que son el mayor grupo me quedan tres minutos ¿Por qué? yo creo que esto no es digamoslo así imposible que no sea así pero me parece que hay demasiadas razones para pensar que lo hacen así una es la práctica chilena ¿Cierto? los jueces chilenos no todos por supuesto pero han participado activamente digamoslo así en el lobby en los intercambios de favores en las resamanos digamos y hay una verdadera cultura de designaciones en la que los jueces han participado pero no son la asociación de magistrados las veces que le ha tocado vaccinar a alguien usan los mismos métodos pocas veces pero lo usan ¿Cierto? O sea la cultura es muy fuerte en el sentido de negociar de fijarse no en la idoneidad sino en los nombres en las amistades en los favores en por qué voté por qué votó si es miembro de directiva no es miembro de directiva etcétera pero en segundo lugar es estructuralmente en la medida que los jueces están destinados a cumplir una función de interés público como es la de designar a los jueces Maidón no se ve la razón por la cual hay de ser electos por sus colegas ¿Cierto? A lo mejor deberían participar en un concurso y digamos y ser seleccionados por aquellos jueces que tengan mayores capacidades para cumplir esa función el hecho de que sean electos por lo demás en la experiencia comparada por lo menos estoy refiriendo una experiencia comparada como que dice cercana culturalmente porque efectivamente yo creo que hay países con otras culturas que tienen práctica un poquito distinta pero estoy pensando en países como Argentina como Italia como España todos los de América Latina ¿Cierto? Lo que ocurre es que los jueces electos entienden que lo que van a hacer al consejo es a defender los intereses de sus electores o sea a promover las carreras de aquellos que votaron por ellos y a evitar que sean sancionados objetos de cualquier tipo de abuso y cualquier otro uno conversa digamos cómo funciona el sistema argentino como sistema italiano como ya le he dicho por ejemplo en el caso del sistema italiano existe hoy día evidencia no solo de que esta lógica digamoslo así de transaccional o sea en la cual se cuelan intereses particulares gremiales sectoriales grupales en el cumplimiento de esas funciones es tan potente que en el caso italiano si han existido normas destinadas a evitar esto y a lograr que las decisiones sean tomadas de manera objetiva sin embargo la asociación de magistrados italianos ha roto con esa norma hoy día hay una serie de investigaciones que muestran cómo se terminaban codeando y se terminaban los dirigentes terminaban haciendo que sus dirigidos fueran elegidos con presidencia de las reglas lo mismo ocurre en Argentina en España existe una si alguien le interese un reportaje muy espectacular sobre el diario del país de hace unos tres años que muestra cómo finalmente lo que hacía porque en los casos de los jueces menores a los políticos no les interesa mucho estamos hablando de los jueces que no son de las grandes cortes entonces lo que hacían es que se reunían los dirigentes de las distintas asociaciones hay una de izquierda en España una de u como del Partido Popular se reunían cada uno venía con una lista que normalmente tenía que ver con la lista de los que más habían contribuido a la campaña de cada uno de su grupo y como fichas digamos usaban como fichas de intercambio iban designando de acuerdo con las prioridades de cada una hasta que se completaba el número de jueces que se requería de designar yo creo que esta perspectiva que distorsiona totalmente y con esto termino porque la amenaza política es cierto que es probablemente la más potente pero la amenaza política no es permanente a los políticos no les interesan las designaciones de los jueces no sé de familia les interesan sobre todo los tribunales superiores esta otra perspectiva que es como quien dice una especie de perspectiva de intereses particulares gremiales atención profesionales porque los abogados participan de esto activamente otra cosa que me parece súper importante es que a pesar de que se permitió esta constitución no suprime el tema de los notarios y lo más probable es que los notarios van a ser designados por este consejo y los notarios son el componente más digamoslo así más complejo si los notarios pasan a ser visitados por este consejo los efectos digamoslo así corruptores por los intereses que hay detrás de la designación de los notarios y por los recursos disponibles para digamos que eso genera entonces yo la verdad es que tendría me gustaría ser optimista como Francisca pero lo veo realmente muy complicado sin perjuicio de lo cual estoy de acuerdo con ella en que la calidad hay que darla hay que tratar de hacer la mejor ley posible y hay que sobre todo tratar de poner algunas ojalá algunos obstáculos para que para que pero me parece a mí que hay definiciones aquí que lo hacen realmente muy difícil como las que mencionamos bien como quedamos a ver si hacemos un contrapunto si quieren Francisca unos dos minutos si quieres poner sobre la mesa un par de ideas que te quedan unos dos minutos luego abrimos la pregunta para más todo muy bien en el tiempo así que ganamos un poquitito tiempo Francisca bien respecto a los jueces si voy a decir que se nos viene una tarea muy desafiante muy desafiante soy optimista en el sentido pero no optimista soñadora simplemente porque vivo en un mundo de fantasía sino que soy optimista porque la historia reciente de la asociación nacional de magistrados indica que ha requerido una trayectoria en el sentido opuesto a la que señala Crisca desde luego no voy a negar por supuesto y siempre tuvimos una lucha muy directa que la asociación nacional de magistrados muchas veces fue una posición los dirigentes obtuvieron alguna posición como trampolín para su carrera dentro de este sistema que estamos cambiando la anterior pero sucedió que parte sección de la asociación nacional de magistrados ha hecho mucho esfuerzo por reducir justamente esos vices uno de ellos ha sido cierto el limitar que y los candidatos en su oportunidad en sus propias campañas se comprometían a no postularse a censos mientras fueran dirigentes para evitar cierta esta instrumentalización ese es un simple ejemplo de cómo esa cultura que describe tan crudamente Cristian y que en algún grado yo comparto ha ido cambiando por eso soy optimista soy una optimista informada porque he visto en la práctica otra 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 tendencia no otro ejemplo muy pequeño pero que muestra también un una búsqueda de reducción del poder y de limitación del poder en la asociación de magistrados es que la asociación de magistrados se ha puesto a sí misma muchas veces estándares para hacer elecciones de posiciones de poder dentro de la asociación nacional de magistrados como por ejemplo el instituto de estudios judiciales a partir de ciertos estándares pero yo acá no soy una defensora de los jueces yo tengo una mirada académica ustedes saben pero la caracterización también de ser jueza para mí es una ventaja porque miro esto desde adentro y veo lo bueno y lo malo con un chato con un pensamiento crítico y ese pensamiento crítico me hace recoger las palabras de Cristian en el sentido de que efectivamente este es un gran desafío que tiene la asociación nacional de magistrados y yo sí a diferencia de él creo que la asociación de magistrados está en total y posible situación y capacidad de liderar un proceso que transforme esta antigua cultura y que simplemente no se haga de una suerte de botín de poder para intereses corporativos ¿no es cierto? y gremiales o de otro tipo creo que la asociación sobre todo en los últimos años concluyó ha demostrado con crece en toda esta búsqueda de reformas que lo que persigue precisamente su primer punto de camino es el interés público y yo creo que no tiene por qué en este momento en que hemos logrado lo que buscamos en gran medida vamos a dar un paso atrás justo ahora no me parece Cristian no solo una puntualización respecto a lo que había dicho Francisca antes que es que ya dijo este órgano va a tener las mismas facultades de la Corte Suprema y la verdad es que va a tener muchísimas más porque este órgano va a tener las facultades que tenía la Corte Suprema más todas las que tenían todas las cortes de apelaciones más las que tenía el gobierno más las que tenía el Senado más unas nuevas o sea desde el punto de vista de supongamos que las cosas no anduvieran bien digamos supongamos que este consejo fuera como los otros consejos de nuestro entorno cultural no fuera como el consejo alemán probablemente en que los jueces cumplen una función aparentemente yo no estoy tampoco tan seguro pero según se dice digamos muy muy de selección de los mejores candidatos supongamos que no fuera así que fuera como en Italia como en España como y yo creo que algo más o menos posible ¿cierto? la pregunta es los jueces serían más dependientes de este consejo de su dirigente de su amistad de su lobista o menos de lo que hoy son de la Corte Suprema y la respuesta es que es más más dependiente porque no sólo ¿cierto? en el caso de la Corte Suprema bueno sólo los afectaría sin cierto ascenso en otros dependerían la Corte de Apelaciones se requerirían digamos la intervención del gobierno la intervención del Senado aquí todo depende del consejo entonces si las cosas andan mal lo cual no lo doy por necesario y voy a estar con Francisca digamos en la pelea porque no sea así pero si las cosas andan mal la independencia de los jueces frente a este consejo la independencia interna y en el fondo externa porque en el consejo está la política y tal ¿cierto? va a ser menor que la que hoy existe frente a una Corte Suprema que tendremos a ver y yo también lo comparto con malos ojos digamos a pesar de que la Corte Suprema está bastante inhibida en los últimos años de ejercer ninguna ningún apoder sobre los jueces porque está bastante delegitimada eso es bien muchas gracias ambos vamos a abrir el espacio para preguntas ya tengo un par de preguntas anotadas está Eduardo Aldunate si te tenía anotado ti como primero que levantó la mano así que Eduardo prende mi micrófono hola gracias ¿se escucha? sí muy buenas tardes felicitaciones a los dos expositores a quienes respeto y aprecio mucho y he conocido Francisca hace tiempo que no la veía Cristian lo ha visto un poco más quiero hacer una una pregunta a modo de afirmación a ver si quizás Francisca la la puede refutar y va asociada a otra que a ver si la puede tomar Cristian la primera es respecto al carácter técnico del consejo y es que yo creo que aunque esta es la afirmación aun cuando tuviera los miembros del consejo las mejores intenciones no van a poder ser técnicos por dos razones la primera es porque nombran a la totalidad de los jueces del tribunal calificador de elecciones y además ejercen sobre el tribunal calificador de elecciones superintendencia directiva correccional y económica algo de lo cual el tribunal calificador de elecciones hoy día estaba sustraído de la corte suprema y por lo tanto el control sobre los procesos electorales en chile al menos de una manera mediata va a depender de las decisiones del consejo y eso es realmente bien importante y lo segundo es que nombra por lo mismo no puede ser técnico nombra cuatro jueces o sea nombra cuatro integrantes del tribunal constitucional que pueden ser jueces yo dudo que el consejo con una mayoría de ocho o diez integrantes pertenecientes al ámbito del poder judicial no nombre jueces dentro del tribunal constitucional alguien podría decir mire esto un poquito más que lo que nombra hoy día la corte suprema pero no es así porque resulta que los jueces ya sea los que están nombrados al interior del tribunal o los que son nombrados como jueces por el por el consejo son los únicos que tienen o que pueden abrir la puerta para que una ley sea declarada inconstitucional por la vía de la inaplicabilidad entonces por estas dos vías el consejo necesariamente adquiere una politicidad yo creo que ahí la constitución es media traidora porque también dice que la corte constitucional perdón la corte constitucional es un órgano técnico y entonces esa es la afirmación por si Francisca pudiera comentarla y la segunda parte lo último que comenté es lo que va dirigido a Cristian como ve él el hecho de que de que los jueces que son todos nombrados por el consejo son los que ahora van a tener en sus manos la llave del contencioso constitucional contra leyes gracias bien tengo a Claudio Fuentes aquí en vivo bueno también agradezco las presentaciones tengo una misma pregunta para para Cristian y para la magistrada sobre todo a propósito de algo que dijo la magistrada de que sé que la entendí bien pero me puede corregir que no hoy día hoy día hay una una especie de reglas que antes no existían para las atribuciones de este nuevo consejo y la que a mí más me tiene preocupado es esta cosa no tengo otra palabra como cosa de la revisión integral es decir este es un concepto nuevo que no es parte o sea el único concepto de revisión integral que existe es de la corte interamericana que tiene que tener el derecho a recurrir este algo que se inventó ahora que no tiene ninguna definición sobre lo cual hasta donde yo puedo ver bien leído no hay doctrina y que puede servir como no sé llamarlo un caballito de batalla o puede servir como una norma de textura abierta que admite múltiples interpretaciones posibles y por lo tanto como ustedes visualizan en este contexto de la discusión de la futura ley qué función debería tener esta idea de la revisión integral algunos dicen esta sería otra forma de ejercer las potestades disciplinarias otros dicen esta sería otra forma de ejercer potestades de otra naturaleza que hoy día tenía la corte suprema cómo se imaginan esto porque si no hay una propuesta concreta como esto lo tiene que regular la ley y queda así como está revisión integral puede servir para todo por decirlo de alguna manera a pesar de que hoy día la regla dice de que no servirá para cuestiones como es como que no tendrá como competencias sobre cuestiones jurisdiccionales o algo por el estilo que claro algo por el estilo entonces eso es la pregunta gracias bien tenemos una tercera aquí y buenas tardes la consulta mía es referida a la juzgada policía local en este nuevo sistema de justicia donde justamente todos los anhelos que se esperaban independiente de cómo fuera finalmente plasmado en el proyecto y cómo vaya a implementarse el tema de la justicia de policía local analizada desde todo ámbito académico jurisdiccional etcétera era que la doble dependencia era un obstáculo importante en la independencia judicial y en el acceso a la justicia dicho eso en el proyecto de la constitución y tomando la el análisis del profesor Riego donde dice que hay normas contradictorias en este sistema que muchos incluso no se van a poder ni siquiera mejorar existe ahora un consejo de la justicia donde va a ser la base organizacional del sistema de justicia por unidad jurisdiccional pero quedando fuera de este sistema de justicia la justicia local la justicia base donde son casi 400 juzgados a lo largo de Chile con más de 7 millones de procesos que son los tribunales con menos jueces pero con más cantidad de causas y que se pretende dejar y hoy ya se quedó fuera porque la justicia vecinal que se supone se va a implementar y supuestamente va a transitar esta justicia local esta justicia vecinal recién va a haber un deber del presidente de la república para presentar un proyecto de justicia vecinal en 5 años es decir como todos sabemos seamos pesimistas o seamos optimistas una justicia vecinal implementada si es que así ocurre no la vamos a ver a menos de 15 años porque va a estar después con todo este proyecto de ley tramitación legislativa por lo tanto estamos hablando que con todos estos principios básicos de la unidad jurisdiccional del sistema único de justicia van a haber tribunales con esta gran cantidad de causas donde van a seguir dependiendo administrativamente de las municipalidades y de las cortes no del consejo de la justicia ¿qué pasa con eso? ¿cómo se soluciona? no hay solución se rompen todos los principios y se caen de su retón porque definitivamente no se cumple insisto con el objetivo primero de la creación de esta uniformidad bien con esto cerramos esta primera ronda ya quienes recuerden quieran opinar que están online levanten la mano ya tengo una a Juan Enrique te tengo anotada para la segunda así que todavía hay cupos y vamos a invertir el orden vamos a partir con Cristiana ahora y después con Francisca y así después en la otra ronda invertimos de nuevo respecto de lo que plantea Eduardo Aldunate totalmente de acuerdo creo que uno de los riesgos de este consejo pero que ya empezó digámoslo así y que fue una de las cosas que más deterioró creo yo al sistema que yo lo encuentro mal concebido por supuesto nunca me gustó pero creo que se degradó especialmente porque se empezó a poblar a la corte o al sistema de la corte suprema de las cortes superiores de designaciones que digamos hicieron que entonces que el lobby que las lógicas políticas que las lógicas en algunos casos económicas se se tomaran casi una parte central de la actividad de la corte y eso creo que yo que es muy contaminante sobre todo para la función jurisdiccional ¿cierto? porque transforma a los jueces en realidad en gobernantes digamos que se encargan de entregar empleo público lo cual es completamente incompatible me parece a mí con la preservación estricta de los valores de independencia y parcialidad digamos que les corresponde pero este riesgo no solo está presente sino que ya está ocurriendo como dice Eduardo se le encarga la designación de los jueces electorales se le encarga la designación de los miembros de la corte constitucional y yo me tengo que va a seguir la lista por ejemplo no sé qué van a hacer con los notarios mientras tanto digamos y me parece que todo indica que se los van a entregar al consejo eso creo que va a complejizar la función del consejo la va a politizar en términos de que claro cuando hablemos de nombrar funcionarios con el impacto político que señala Eduardo evidentemente ahí sí que los representantes del parlamento van a estar mucho más atentos y las negociaciones entonces con los representantes de los jueces que están más preocupados de otras cosas van a ser más diablos a ti te interesa que nombre ciertos jueces electorales bueno a mí me interesa que nombre digamos a mi amigo digamos a mis electores en los cargos y así es como se produce esto en los contextos comparados exactamente ese es el negocio que ocurre al interior de los consejos yo te vendo yo te cedo en la parte que te interesa a ti tú cedes en la parte que te interesa a mí entonces yo diría que pero además el único caso en el cual el consejo de la administratura que yo conozco al menos designa a los jueces de la corte constitucional el caso italiano y aparece mencionado en todas partes con una tremenda anomalía del sistema legal italiano en todos los demás países hay un estudio italiano que lo muestra de ahí los hago hago feneiro digamos académicos italianos que lo han muestrado en todos los demás países los tribunales de la corte constitucional se eligen políticamente o sea por una mezcla entre poder ejecutivo y poder legislativo porque además se supone que son tribunales que requieren una cierta una cierta validez política y porque además cumplen una función política esto de entregarle a un consejo que decíamos que era técnico acabamos de decir que era técnico que de lo que se trata de buscar jueces imparciales y dones que apliquen la ley de entregar de hacer que designen funcionarios con conmemoraciones políticas genera enormes problemas digamos tanto porque la presión política es mucho más fuerte como porque además ¿con qué criterio van a designar? ¿por qué van a designar los jueces digamos a miembros de la corte constitucional? en el caso de Italia el principal criterio ha sido asegurarse de que voten favorablemente la constitucionalidad de todas las leyes que favorecen al gremio judicial en el caso italiano hay estudios que lo muestran como el gremio judicial hay que ir consiguiendo mejores sistemas de pensiones gracias a que tiene un tercio de la corte constitucional digamos porque además cuando tú tienes un grupo en la corte constitucional que representa un cierto interés bueno es fácil porque puedes negociar ese solo interés en relación con los demás ¿cierto? cuando alguien está preocupado de un tema fundamental y yo creo que yo creo que además digamos por lo tanto segundo revisión integral me parece una de las cosas más peligrosas yo tengo la impresión de que eso no va a funcionar porque me parece que no es muy difícil el consejo llegue a tener la información para para es una idea peligrosa pero tú crees que no se va a para funcionar claro a menos que transformáramos al consejo en un monstruo burocrático lo cual perfectamente posible no sé si ustedes saben el consejo de la judicatura argentina que es que se refiere solo a los jueces federales que son aproximadamente el 10% de los jueces de Argentina ¿cierto? además hay consejos provinciales pero estamos hablando de ese consejo tiene mil funcionarios mil funcionarios en aproximadamente 20 años y no deja de crecer claro a lo mejor si quisiéramos hacer esto de la región integral pronto vamos a tener un consejo que va a tener mil funcionarios que es más que el número de jueces que tiene todo el poder judicial chileno o sea la posibilidad de que esto se burocratice es infinita y respecto sobre los jueces de policía local no tengo nada que decir específicamente porque no conozco el tema tan detalladamente pero yo diría lo siguiente hay tantos mandatos en la constitución de creación de nuevas jurisdicciones por ejemplo la ampliación de la jurisdicción ambiental justicia administrativa justicia vecinal que sería digamos y otras electoral que es totalmente imposible que en cinco años se construyan todas esas jurisdicciones no va a haber dinero además la superposición de funciones es brutal que yo creo que una de las reformas como Ben dice urgentes si esta constitución es aprobada va a ser transformar estos mandatos bastante desaforados diría yo en una política judicial razonable y por lo tanto va a requerir eso una reforma de la propia constitución y la dictación de una legislación ordenada que entre otras cosas tome en cuenta la evolución del presupuesto pero también las distintas superposiciones hay no solo de la prestación del servicio público hay la creación de unos sistemas como de mediación vecinal o sea es vastísima como bien dice la oferta de servicios y eso va a requerir eso es totalmente imposible que se pueda cumplir y por lo tanto esto va a requerir va a seguir siendo discutido Francisca respecto de la pregunta de Eduardo es super interesante cómo pensar esta dualidad que efectivamente pudiera aparecer a primera vista en términos de ciertas designaciones más allá de los jueces vamos a decir ordinarias ahora que probablemente sea imposible descartar del todo la instrucción de la política pero antes que eso quiero yo saber a qué se refiere cuando cuando ven este riesgo de politización o cuando el órgano va a ser político a qué se refiere en qué va a ser porque es una palabra así como político es sucio es una palabra mala yo me imagino que se referirá a que es partidista y que por tanto como partidista puede haber negociaciones en términos es partizano todo lo relacionado con ese punto como ya decía la naturaleza de la política es esa naturaleza de la política es de negociación la naturaleza de la política es de cooptación en mira de lo que cada político o grupo define como de interés público de modo que ahí es muy difícil dejar de la posibilidad abierta a que esto pueda ocurrir en algún grado no sé si está funcionando el internet sí 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 pero lo que yo quiero señalar es donde yo quiero apuntar donde lo que yo quiero apuntar acá es a ciertas normas que creo a las cuales se le debe sacar rendimiento para efectivamente fortalecer esta idea de político se dan cuenta que hemos estado hablando de técnico y no político se dan cuenta que lo estábamos hablando todo el rato cuando hablamos del consejo hemos estado hablando de los riesgos que hay en los nombramientos entonces pareciera que la función principal del consejo es entendida como la función de nombramientos en ese sentido yo me me asilaría en la norma que señala que el consejo va a participar va a ejercer sus funciones por un lado en pleno o en comisiones y a continuación se dice que se organizará desconcentradamente este concepto es un poco mezquina la descripción en la constitución pero no es tiene un gran peso y tiene una gran construcción también en la literatura como para utilizar esta normativa en beneficio del carácter técnico y en beneficio de lo que se ha criticado como poderes muy concentrados hay una palabra muy interesante en la literatura que es la palabra heterárquico me parece que estas normas y otras que están en la constitución como por ejemplo aquella que se hace cargo de cómo va a funcionar por un lado la jurisdicción indígena con la jurisdicción vamos a decir ordinaria habla de coordinación en la igualdad el concepto de heterarquía es un concepto que bueno primero surgió en la ciencia que notó una historia no es algo que aparezca de la nada pero que va básicamente a la siguiente idea la mejor forma de organizar este tipo de modelos es desconcentrar funciones y coordinarlas en términos de entregar distintas funciones a cada uno de estos grupos o comisiones y por sobre esta tener digamos una una estructura amplia que podría a mi puesto ser entendida como la actuación del consejo en pleno ¿cómo lo veo yo? yo veo que por supuesto debería haber comisiones en esto a lo mejor deberíamos no dejar de explorar la conferencia judicial americana en términos de cómo divide ¿no es cierto? el poder que tiene la conferencia judicial americana para los nombres para toda la gestión de la justicia federal cómo divide sus facultades en comisiones me parece que es súper interesante partir pensando en el principio de desconcentración unirlo a la idea de comisiones y en lo que se refiere a nombramientos no hay que dejar de tener presente que el nombramiento en general siempre reúne dos etapas la primera etapa es la confección de una lista corta ahí es donde se enfoca el contenido técnico meritocrático cierto y todo lo que tiene que ver con los requerimientos de la vacante que va a estar llamada a ser copado llenado etcétera en la en el procedimiento de selección que en el caso de los componentes de los integrantes del consejo está integrado entregado en esa primera parte a la alta dirección técnica yo diría que la ley tiene que encargarse de generar un una un estatuto del nombramiento que eh haga muy técnico el primer procedimiento de selección en mira de la construcción de la lista corta cuando tú tienes un procedimiento de estándar y reglas claras para la selección meritocrática y transparente y competitiva en la primera etapa te va a salir como resultado una lista corta meritocrática luego que haya cierto espacio de discrecionalidad en el pleno para hacer el nombramiento no debería preocuparnos tanto porque la primera etapa se ocupó de lo técnico yo creo que esa idea es esencial trabajar la reglamentación la configuración de estándares en la etapa de selección y la elaboración de la lista corta evidentemente que el pleno ahí tiene un espacio de discrecionalidad no total porque evidentemente la discrecionalidad que pudiera tener el pleno para pronunciarse respecto a las personas de la lista corta también deben ser limitadas con estándares como fundamentación de por qué se nombró a este y ojo fundamentación de por qué no se nombró a estos dos que también iban en la eterna es un estándar súper interesante que no estamos acostumbrados a manejar pero que ha sido determinado en alguna manera en algunos tribunales superiores en los temas de gobierno francisca se nos va el tiempo si puede preguntar yo diría que eso es lo que me interesaba poner la heterarquía ¿no es cierto? y la distinción entre el primer paso de selección técnico y luego la decisión del pleno ok vamos entonces una nueva vuelta tengo anotado Juan Enrique tengo espacio para dos preguntas más yo creo que si vienen dos preguntas más no vamos a alcanzar por una tercera así que levanten la mano ahora o callen para siempre Juan Enrique hola ¿qué tal? rápido entonces como decía Francisca la discusión se ha concentrado en general aquí en este panel pero en la que uno ha visto también la opinión pública en el tema de selección que sin duda es lo más relevante pero yo quería referirme a los temas de gobierno en los otros aspectos no vinculados a la selección de jueces que es por lo demás lo que caracteriza los consejos de la justicia latinoamericanos los consejos los modelos originales pos segunda guerra mundial europeo se dedican solo al tema carrera y es aquí en Latinoamérica donde se le colgaron a los consejos otros temas de gobierno por ejemplo los temas de manejo presupuestario gestión administrativa gestión a todo nivel y eso ha generado problemas bien complejos en la relación entre esos consejos y los poderes judiciales de hecho ha habido prácticamente todos los países al menos todos los que yo conozco de Latinoamérica tuve oportunidad de conocerlos bastante muchos conflictos entre las cortes supremas y los consejos conflictos de competencia en definitiva el que se mete en la gestión se mete en la cocina digamos del trabajo y esto se ha arredondado aunque las cortes supremas los poderes judiciales generales pero las cortes supremas en particular han ido acercando las funciones del consejo usando la herramienta que siempre mantienen aunque pierdan el gobierno mantienen una bien poderosa que es la herramienta jurisdiccional ellos son los que en definitiva fallan y yo anticipo que esto puede ser eventualmente un problema cantil y me llama mucho la atención en la redacción de la propuesta constitucional porque solo en materias disciplinarias hay un inciso en que dice que las decisiones disciplinarias del consejo no pueden ser realizadas por el sistema nacional de justicia a contrario censu si es que esa norma no está en las otras materias uno podría pensar que perfectamente podrían ser realizadas vía jurisdiccional sobre todo si tomamos en cuenta que tenemos ahora o vamos a tener una acción de tutela mucho más amplia que eventualmente puede terminar en manos de la Corte Suprema entonces uno podría anticipar que ahí hay un foco de conflicto futuro bien complejo de manejar ese es mi bueno comentario pregunta si alguien quiere hacerse cargo gracias Juan Enrique ¿alguien más de la sala o del público? si si puedes hablar fuerte para que se escuche bien el micrófono buenas tardes yo tengo una pregunta para ambos expositores relativa al ejercicio jurisdiccional me gustaría saber qué opinan respecto al futuro que le depara al recurso de queja el recurso de queja hasta según lo que se tiene respecto de la comisión de normas transitorias tendría una regulación digamos una conclusión respecto a aquellos que se interponen hasta la entrada en vigencia de la nueva constitución pero ello no termina de resolver con claridad qué es lo que va a ocurrir respecto a aquellos recursos de queja que se puedan seguir interponiendo porque la norma del código orgánico del tribunal va a seguir eficiente con posterioridad a la entrada de vigencia de la constitución y sobre todo considerando algo que nos ocurre en la práctica que es que los recursos de queja rara vez terminan remitiendo los antecedentes al pleno y por ende esa función disciplinaria parece haber quedado la verdad que un poco en el olvido y se terminan resolviendo más como si fuesen recursos de casación doblemente extraordinarios entonces me gustaría saber qué es lo que puedan decir respecto de particularmente ese recurso y además considerando la segunda cuestión especialmente en materia laboral parece ser que el recurso de queja se está convirtiendo en el verdadero recurso para tutelar derechos fundamentales en aquellos casos en los que los jueces se declaran incompetentes para conocer determinadas materias y finalmente la Corte Suprema termina cuciéndolos en razón del acceso a la tutela judicial efectiva bien tenemos dos buenas preguntas así que démosle estamos Francisca parte de esta ronda mira la pregunta de Juan Enrique yo la voy a contestar también con la pregunta anterior que dejé en el aire porque me parece que claro tocan áreas que no hemos estado discutiendo que no son nombramientos y son más bien las otras funciones respecto de la pregunta anterior me parece que esta revisión integral de la gestión de todos los tribunales de la justicia que se realizaría cada cinco años y que dejan fuera por supuesto intocable las resoluciones judiciales bueno Cristian tiende a pensar que esto no va a funcionar y que no y que no se va a poder hacer yo por el contrario creo que habría que unirla por la letra D la letra C con la D a mí me parece que pueden ir juntas porque evaluar y calificar el desempeño de los jueces y los funcionarios si si logramos establecer un diseño en la ley que satisfaga al mismo tiempo estas dos funciones me parecería que esto podría ser una un buen avance en términos de la revisión de la gestión justamente porque la gestión la gestión es algo sumamente interesante ¿no es cierto? es muy importante para que funcione bien la justicia y una de las cosas es que tiene que tener una cierta uniformidad sin perjuicio de ciertos datos a lo mejor locales o particulares entonces la la pregunta que me hacían antes en términos de cómo lo ve usted esto de tan nuevo de la revisión integral yo lo veo como una oportunidad para hacer un buen diseño en términos de esta revisión integral que cada cinco años a su vez contenga esta tarea de evaluar y calificar desempeño de jueces es decir fuera de lo netamente jurisdiccional desde luego porque la evaluación del desempeño se refiere básicamente y esto está descrito en las cumbres judiciales y en la literatura se apunta aquí simplemente a una perspectiva de mejora siempre del servicio judicial y es desde ese punto de partida que debiera diseñar su sistema para esta revisión y para concluir con lo de Juan Enrique fíjate que una de las cosas que a mí me preocupaba era la pregunta en torno a cómo iba a operar la tutela judicial efectiva para las personas que se tienen afectado sus derechos por algún tipo de resolución del consejo yo estoy súper consciente de la disputa que ha existido histórica en otros modelos comparados en términos de esto de cuál competencia y quién prima etcétera pero como yo lo veo yo diría que claro el tema disciplinario no cierto una sanción o una remoción que desde luego la ley tiene que cargarse de que cumpla con ciertos ciertos estándares puede ser recurrida a tribunal constitucional eso es se definió me parece bien y la norma siguiente es que no se podrá ir no se podrá ir con otro tipo de recurso no cierto en este caso bueno la interpretación que posiblemente a contrario censo le da Juan Enrique a que entonces si en otras materias podría recurrirse a la jurisdicción a mí parece que es una interpretación posible y de hecho a mí me parece que es una interpretación deseable porque no veo razón alguna para que un ciudadano que se vea afectado en sus derechos por un órgano administrativo como es el consejo no pueda recurrir porque no cuenta con tutela judicial efectiva ahora es la corte suprema la que tiene que conocer esto según mi entendimiento de la armonización del cuerpo constitucional emborrador me daría una respuesta negativa a mí me parece que esa función tendría que estar en lo futuro en los tribunales justamente que se van a hacer van a encargarse de controlar los actos administrativos entonces me parece que ahí hay una forma de 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 mirar esto con armonía porque efectivamente no puedo entender por qué si un ciudadano juez sufre una afectación de sus derechos fundamentales con alguna resolución no necesariamente disciplinaria puede ser incluso en el sistema de nombramiento por qué no puede recurrir a la jurisdicción como cualquier ciudadano ahora la pregunta es quién va a recibir esta competencia me parece que el que estaría llamado a hacerlo sería el tribunal que la constitución dice que se va a encargar de controlar a los órganos administrativos que son los tribunales administrativos pero esa vía podrá eventualmente llegar a la corte suprema porque aquí la idea es que ningún órgano del estado debe entenderse exento de control jurisdiccional esa es una doctrina universal entonces porque este órgano yo sé que se está tratando de evitar este conflicto histórico entre la corte suprema y los consejos pero si uno lo mira desde una mirada más armónica en términos de lo que se ha construido y la tutela judicial efectiva bueno esa se puede conducir por la vía destinada al efecto yo le quiero recordar que no puede ser entendido bajo ninguna circunstancia que las decisiones del consejo no puedan ser sujetos de control jurisdiccional primero porque contraría todos los estándares internacionales y segundo porque contraría la historia nacional jurisprudencial que siempre ha determinado cierto jurisdiccionalmente que no hay exención de control jurisdiccional para ningún acto de la administración defendida por prestigiosísimos abogados administratistas y también quiero recordarles que hay una amplia jurisprudencia de tribunales de derechos humanos humanos en este caso yo estoy pensando en el tribunal europeo de derechos humanos que incluso ha conocido muchas veces impugnaciones a nombramientos de tribunales superiores porque precisamente el procedimiento en el caso en particular no ha respetado la reglamentación respectiva afectando de hecho su caso a la igualdad lo que se ha invocado hay hay una abundante jurisprudencia del tribunal de derechos humanos europeos del que nos podemos valer para a su vez recoger estándares exigibles al proceso de nombramiento 30 segundos ¿cómo? ¿puedes referirte a la pregunta sobre la queja que se hizo también? bueno la queja yo leí el borrador no tiene ninguna parte no es cierto que exista en el borrador la queja y es absolutamente incompatible y no 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 existe digamos como recurso corríganme si me equivoco pero me lo leí rápido todo el borrador y no vi ninguna parte que pudiera pensarse que el recurso de queja subsiste ahora ¿cuándo va a dejar resarse? bueno cuando todo esto esté en marcha ¿no? si eso es así ¿Cristian? sobre los conflictos yo creo que este es un problema grande o sea estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Enrique el último ejemplo es el de Argentina la Corte Suprema acaba de declarar inconstitucional la ley del Consejo de la Judicatura después de muchos años de vigencia creo que 10 años de vigencia y el resultado de eso es que el presidente de la Corte Suprema se transformó en el presidente del Consejo curiosamente no se inhibió para conocer de la causa que lo llevaba a él a constituirse el presidente del Consejo de la Judicatura por lo tanto hubo una especie de toma de control de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Judicatura a partir de un fallo judicial en este caso se refería a la inconstitucionalidad pero hay muchos otros ejemplos hay consejos digamos en América Latina que es lleno de peleas enormes y yo creo que efectivamente ese es un gran tema o sea no solo en relación con estas disputas que pueden ser brutales y muy grandes sino que inmediatamente lo vinculo con lo otro que se vincula con el recurso de queja y se vincula con el claro porque el recurso de queja el problema es que es un recurso que si bien hoy día está en la ley tiene su origen en una facultad constitucional que pierde que la Corte pierde ¿cierto? pero es el camino que le da hoy día todavía a la Corte Suprema la posibilidad de involucrarse en una serie de materias de las cuales la ley la ha ido privando que la usa no la usa tan intensivamente pero la usa y yo creo que la quiere la quiere mantener digamos yo creo que ahí hay un conflicto de 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 o sea hay uno de los elementos que podría llevar a este tipo de conflicto y yo ahí sí que no estoy muy de acuerdo con Francisca yo creo que si aplicamos los principios con los que estoy de acuerdo con ellos en el sentido de que todo acto administrativo tiene que ser objeto de un control jurisdiccional yo estoy de acuerdo con ese principio pero si en esta materia no ponemos normas de cierre más o menos estrictas por lo que uno ve sobre todo en el resto de América Latina la litigación puede ser infinita o sea podemos tener a todos los abogados litigando o sea estoy pensando y con las consecuencias que eso genera por ejemplo en algunos países latinoamericanos es muy usual que las designaciones sean impugnadas entonces hay que establecer un régimen transitorio entonces el nuevo juez asume la nueva función pero bajo impugnación esa impugnación demora muchos años entonces durante todo el tiempo intermedio ese juez está impugnado y y ahí es donde empieza a producirse el problema de la independencia porque entonces si a ese juez le cae una causa importante bueno entonces empiezan a operar las impugnaciones y a lo mejor la corte abre la audiencia la corte que a lo mejor está influida por algún poder de algún tipo o por alguna entonces ese juez empieza a ver que su caos su caso empieza a peligrar porque él en realidad no es titular porque eso o sea esto se puede transformar y no es que se puede transformar en América Latina se ha transformado en una situación en que en realidad la independencia y la imparcialidad de los jueces pasa a estar permanentemente en tela de juicio como producto por ejemplo de estos conflictos de yo creo que las designaciones por ejemplo probablemente a lo mejor las pero muchas de las decisiones del consejo tendrían que ser finales porque si bien es cierto que hay un principio válido también también requerimos certezas sobre todo en lo que dice relación con los jueces que nos van a juzgar se transforman en una verdadera de jueces pero en un sitio permanente cuyas cargos están dependiendo de resoluciones digamos que y esto puede ser un problema enorme bien sobre el recurso que es evidentemente más que yo o sea yo te podría dar porque me parece que te aciertas concretamente la planificación que lo plantea y me lo has pensado mejor si no te podría decir bueno nos llegó ya la hora estamos un poquitito de hecho pasado quería agradecerle a Francisca y a Cristian por su tiempo creo que han puesto muchos temas sobre la mesa un tema que obviamente va a haber que seguir dando vuelta y estar atento a que lo que pasa en las próximas semanas también o próximos meses con la votación normalmente aquí les agradecemos con un aplauso virtual de ustedes y invitarlos a estar atentos para próximos coloquios este ya es como el tercer o cuarto que hemos hecho en temas relevantes de justicia que viene en la nueva constitución hicimos uno sobre justicia y género uno sobre justicia indígena acceso a la justicia así que probablemente vienen otros también así que invitarlos a estar atentos a nuestras convocatorias muchas gracias y ponemos término entonces a este coloquio un saludo con la justicia y ponemos un saludo un saludo que es lo que no es